Música Oscar, ¿cuál es la situación que vemos el puente de Arroyos Salados derrumbado? ¿Qué le afecta a ustedes? Bueno, ahora mismo el puente afecta mucho porque esta es una playa que está desarrollando un turismo, que nosotros toditos nos hemos sentido un poco incómodos con lo que ha pasado con el puente, puesto que la gente ahora ha cogido un poco de miedo, la gente de aquel lado, los que vienen de aquí tienen miedo de cruzar para allá, y los que vienen de allá para acá tienen miedo también de cruzar. Quisiéramos que por favor las autoridades que puedan resolver este problema, que nos ayuden en esto, ya que somos toditos padres de familia y necesitamos y de aquí es que vivimos. Eso es todo lo que puede decir sobre el puente, que hoy a nuestro clamor y a todos. Se trata de retrovernos el problema porque imagínense, por lo menos los que transitamos de aquí para allá para trabajar, no tienen paralizado de todo porque no podemos pasar por ahí. Por lo menos por ahí un vehículo gran al menos que no se muestran, no puede pasar. La gente se aburrió, se meten, porque para que los vehículos no nos dejen un carrito de esos, que lo meten por ahí, el cosa que se acaban. Está partido ya todo como quiera el otro lado que queda. Y estamos, ya usted sabe cómo es. ¿Qué ustedes piden a las autoridades? Bueno, que hagan la diligencia de que nos preparen, nos arreglen el puente. Porque imagínense, por lo menos nosotros los pobres que caminamos no podemos cruzar. Nos tienen paralizado de todo. ¿Usted cree que ha afectado la persona que vienen aquí a visitar esta playa? Pues claro, porque imagínense, por aquí el doctor que llegaba por la pista, sería por aquí adentro, porque se ahorra más a la mitad el camino. Por aquí se ahorra más a la mitad el camino de aquí a Nargo. Ha afectado muchísimo. Y la gente ha dejado de venir porque es un peligro con el puente así. Mire, si el día que el puente se terminó de derrumbar, hubiese habido un muchacho ahí abajo, lo mató un camión con un tanquero de agua y se quedó evaporado ahí. Y había muchísimas muertes ahí, la gente que ese día contemplaron y no hubiera llegado nadie todavía ahí. Voy a comprar esta playa a diario y por eso, un día como esto, aquí nunca había la gente. Y por causa de eso, no va a comer. Y aquí se ganaba la comida, como quiera. Entonces, le pidamos a la autoridad que haga de la gente que nos pueda resolver ese problema.